Hola amigos bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a nuestro canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Estamos aquí con el tráiler del episodio 321 de nuestra serie Emanet. Veamos que sucederá en el tráiler contigo. Veamos que sucede en el tráiler si lo deseas. Sihar y Yaman echaron a Keenan de la mansión y luego se toman un café de cansancio. Nuestra pareja se extrañaba mucho. Mientras Sihar y Yaman conversan y toman un sorbo de café, Yusuf llega corriendo hacia ellos. Yusuf dice, tío, tía, si estás tomando café, todo está bien. Sihar abraza a Yusuf y le dice, así es, a ver si te conoce mucho. Yaman está sonriendo. Se ducha para aliviar su cansancio. En ese momento, Yaman le da la ropa de Sihar a la SRA Adalet para que la lave. Cuando Sihar se hilde la ducha, le pregunta a Yaman sobre su ropa. Yaman dice, se los entregué a la justicia para que pueda lavarlos antes de acostarse. Sihar se sorprende. Pero se para valientemente en su bata de baño frente a Yaman. En la comisaría, el inspector Ali, el inspector Duygu, y el inspector Volkan, están mirando las imágenes de la cámara del hombre al que disparó Yasmin. Ali, el comisario, nota un fino detalle. Volkan está en estado de shock. Comisionado Ali, espere, Duygu, inspector, hay un juego en las imágenes, alguien especialmente corrompió estas imágenes. Sihar y Yaman yacen en su habitación y continúan su conversación. Yaman abraza a Sihar y dice, al menos cinco. Sihar mira a Yaman sorprendido y dice, al menos cinco. Enorme, has perdido al menos cinco kilogramos, te estás perdiendo en mis brazos. Has perdido al menos cinco kilogramos lejos de mí. Yaman está preparando el desayuno en la cocina. Ella hace una hermosa tortilla para Sihar y dice, va a la cocina y prepara una tortilla para Sihar, diciendo, como mi esposa extraña comer una tortilla de mis manos, tengo que cumplir su sueño. Sihar no puede soportarlo y baja a la cocina. Cuando Yaman ve a Sihar en la cocina, le dice, te dije que esperaras y se produce una mirada romántica entre ellos. Sihar, ¿qué debo hacer? No lo soporté. Te extrañé mucho. Yaman y Sihar comienzan a hacer la tortilla juntos. Yaman se acerca a Sihar y le pregunta, sucedió. Sihar dice, ya casi es hora. Yaman dice, si vamos a hacerlo juntos, te haré una tortilla todos los días. Diciéndote extrañé demasiado, Yaman se acerca a Sihar. Continuará esta felicidad de mis queridos amigos Yaman y Sihar. El tráiler termina aquí. Puede compartir sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Espero verte de nuevo con nuevas noticias. Adiós. Gracias.